No hay nadie como tú, mi Dios, nadie como tú. Oh, Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, pues no eres el Señor y Rey. Jesús, muestra tu camino y amaremos en tu luz, a la luz de tu, de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, declaralo a Él, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz En tu luz vemos Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro Redentor Jesús Esa tu camino Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro Redentor Redentor Jesús Muestra tu camino Y amaremos en tu luz A la luz de tu Redentor Jesús Que ahora al mostro a ti Amén 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 ¡Gracias!